Cuando dices que te olvidé, es porque me has olvidado Pides que desate un lazo que ya llevas desatado Como se desvesa el beso, como deshago un abrazo Como borro una caricia, como se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos Repartir el camino sin separar nuestros labios Y repartir el camino sin separar nuestros labios Volverás a amar, es cierto, te enlazarán otros brazos Vivirás, amaneceres, vendrá la luz a tu cuarto Arrumarás mis recuerdos como se arruman los trastos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados Besos usados Pan, 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 pan tatuado, nunca podrás arrancarte, lo que te deje marcado, si me condenas a perderte, yo te condeno al pasado, el fantasma de mi beso, vivirá siempre en tus labios, y vivirá siempre en tus labios, volverás a amanecer, tú te englazarás en otros brazos, vivirás, amaneceres, entrará luz a tu cuarto, arrumarás mis recuerdos, como se arruman los trastos, pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis brazos, tus besos eternamente, ya serán besos usados, besos usados. Volverás a amar, es cierto, te englazarán otros brazos, vivirás, amaneceres, entrará luz a tu cuarto, arrumarás mis recuerdos, como se arruman los trastos, pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios, tus besos eternamente, ya serán besos usados, besos usados, besos usados, besos, besos, besos usados.